Para las personas que nos están escuchando por primera vez o que no te conocen, yo sé muy bien que es Lady. ¿Cómo defines Lady? O ponernos todos en contexto. Ok, para quien no conoce Lady Multitask, que es la comunidad de mujeres más grande de Latinoamérica, que pues el propósito es hacer redes en donde nos podamos apoyar, conectar, hacer conexiones de valor a través de recomendaciones, tips, consejos. Sin embargo, y también le da un espacio a la mujer para que pueda emprender, hacer negocio, seguirse desarrollando no nada más en la parte personal, sino en la parte profesional. Ese es mi resumen a grandes rasgos, ¿no? Estas conexiones entre mujeres poderosas. Ok, ahora que entendemos qué es Lady, pues dicen por ahí en mi tierra, montaste a tus hermanas a que le dieran y apóyenme. Bueno, ellas decían eso porque tú estabas aquí en la Ciudad de México y pega en San Luis. Sí. ¿Cómo te das cuenta? Yo le llamo, me gusta mucho el concepto de, ubicas cuando hierves el agua. Sí. Que empiezan a salir burbujitas, que dices, ya ya hervió. Ya hervió. Hay un momento en los negocios, en los emprendimientos, cuando dices, no, esto no va a jalar, o cuando dices, va a pegar. ¿Fue en San Luis donde te diste cuenta? Claro. Es que fue el primer grupo. Ahorita tenemos 80 grupos, tú dirás. Pero fue el primero. Entonces. ¿Con cuántas personas? Empezamos con 600 el primer día. Digo, a ver, todo el mundo tenía la herramienta. Eran grupos en Facebook. Sí. Todo el mundo usaba Facebook porque en su momento es la red, pues, que nos comunicaba y que te permite tener este tipo de comunidades, ¿no? Y acercar a las mujeres. Sin embargo, nosotros metimos a nuestras amigas. Las cinco. O sea, dijimos, a ver, pues, cógete a tus amigas. Y les vas a pedir que se presenten. Entonces, en chat era de, oye, pues, ya estás aquí, preséntate. Y mis amigas. Y las de ella. Entonces, los primeros días fueron de sufrimiento porque nadie sabía qué era. O sea, como que de repente aparecieron en un lugar que era, ¿y esto qué es? Pero entonces nosotros le fuimos dando definición. Oigan, pues, este grupo trata de esto. Estas son las reglas. Porque eso sí, pensamos siempre en nuestras reglas. ¿Qué queremos que pase aquí? Yo había estado en otros grupos que, pues, de pronto había mucha grilla. Y yo decía, no, esto no lo quiero. O sea, yo, ¿por qué no buscamos un lugar en donde las mujeres podamos sumar? Sea lo que sea. No importa la edad que tengas. Y también había estado en otros grupos que, si no eras mamá, no podías estar. Y dije, eso, pues, para mí es excluyente. Porque a mí siempre me ha gustado estar con gente. Le he aprendido a gente muy joven, a gente más grande que yo, a gente de mi edad, a gente que esté en la misma que yo o en una situación súper distinta. Creo que también la diversidad es lo que fortalece y hace, pues, muy valiosa la comunidad. Sí. Entonces, en ese sentido, también para nosotros fue cualquier mujer de cualquier edad. En nuestros grupos tenemos a la hija, a la mamá y a la abuela, ¿eh? Entonces, teníamos que poner el respeto muy de frente. Este, sí decir... Muy inclusivo. Muy inclusivo. Pero al momento del reglamento tenemos que ser muy duras en esto se puede, esto no se puede. Si tú, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden y se eliminan y si insistes, te vas. O sea, como si no nos cuidamos entre nosotras, no nos vamos a tirar entre nosotras. En este espacio, no. O sea, hay muchos foros allá afuera. Y si tú, tú que estás en las redes, tú lo sabes. O sea, para haters, se anotan. Son gratis. O sea, hay miles. Todos los días. Y todos los días están y están buscando en dónde te equivocas y dónde te van a... ¿Sabes? Entonces, queríamos crear este oasis y este, esta comunidad de protección entre nosotras, esta hermandad. Llámale como quieras. O sea, este, si estamos aquí, nos vamos a cuidar las espaldas. Entonces, este, pues de eso trató desde un inicio, ¿no? Entonces, cuando le empezamos a dar definición, o sea, te estoy hablando que a la semana ya teníamos unas dos mil mujeres adentro y esto fue escalando, escalando. Ahora, nosotros sí revisábamos perfil a la fecha, perfil por perfil, porque queríamos asegurarnos que fuera una persona, no un negocio, que fuera una mujer atrás, que fuera real, que tuviera amigas en común, que no fuera un perfil creado. O sea, sí había todo un tema para que fuera orgánico el crecimiento y eso fue lo que fortaleció a las uniones, porque quien estaba, y por eso nuestro eslogan es las amigas de mis amigas son mis amigas, porque podía ser que yo ya conocía gente, pero nunca la saludaba, porque nadie me había presentado, pero toda la vida nos vimos en San Luis, o sea, temas muy ridículos, bueno, hoy los veo muy ridículos, como que digo, pues debí de haber saludado a todo el mundo, pues, ¿no? Pero bueno, culturales, ¿no? Ni me saludaba ni saludaba, yo muy mal, y esto nos empieza a unir y yo me empiezo a dar cuenta que mis amigas de la prepa que dejé de ver, pues, son emprendedoras y que tienen sus negocios. Yo no sabía, uno tenía manera de conectar o a lo mejor alguna me dijo, pero no lo leí en el chat y aquí todo esto se empieza a hacer muy visible. Entonces, esto vuelca una ola de consumo local y de hecho hoy la gente que está, pues, le llama el Google de las mujeres, porque ahí encuentra el consejo de, oigan, este necesito lo que quieras, una pieza de tatata para mi carriola, seguro hay una chava que la tiene y que te la va a dar, necesito un plomero para, o sea, en tema de servicios, tema de educación, doctores, etcétera. Pero además también este espacio para que las emprendedoras puedan a conocer sus productos y que se haga el consumo local.